hola amigos qué tal estáis espero que estéis muy pero que muy bien hoy quiero compartir con vosotros el unboxing el desempaquetado del deshumidificador de la marca inventor modelo abra 12 l lo cierto es que la marca inventor quizá no es muy conocida en el mercado español es una marca cuya matriz está en grecia y tiene más de 66 años de antigüedad y desde hace unos años comenzó a vender en amazon y empezó a vender en amazon inglaterra en amazon italia y desde hace un par de años está vendiendo en amazon españa he de aclarar que inventor me ha enviado el equipo a casa para que haga una prueba con él y comparta y comparta con vosotros pues toda la experiencia de uso que voy a tener con este equipo que la compartiré con vosotros en un siguiente vídeo porque en este vídeo de hoy simplemente vamos a ver el unboxing bueno pues vamos allá vamos con empezar con el unboxing lo primero que quiero comentar es que una vez más amazon han sido súper rápidos con el envío del equipo y ha tardado simplemente tres días en enviarlo entonces bueno la típica caja de amazon aquí lo tenemos y nada aquí está parece que es un poquito más grande que el de que el otro de que el otro modelo de orbegozo cuya review ya la vimos hace un año y sí que es un poco pesado por aquí bueno inventor a v1 12 l el modelo es 12 l bueno he de aclarar como hice en su día con el deshumidificador de orbegozo que ponga 12 litros no quiere decir que el depósito tenga 12 litros sino que su capacidad de deshumidificación en 24 horas es de 12 litros aún en unas determinadas condiciones que suele ser un 80 por ciento de humedad y unos 30 grados la capacidad máxima de extracción es de 12 litros vale pero como veremos el depósito no es de 12 litros sino que creo que es de dos litros entonces vamos a y esto de dónde viene desde italia bueno está enviado desde italia y ha tardado solamente tres días increíble aunque aquí pone que si desde italia a ver y el exportador es de rumanía bueno vamos a ver qué nos encontramos aquí bueno de momento parece bastante más grande que el de que el de 10 litros de la marca orbegozo éste es de 12 litros bueno de 12 litros es la capacidad ya os digo es la capacidad de extracción en 24 horas y bueno pues aquí tenemos el equipo viene con un manual y viene con a ver voy a sacarlo de la caja bueno pues es bastante pesado a viene con ruedas viene con ruedas y estás es cierto que guay la sensación que da la calidad de los materiales es bastante buena el asa frente al equipo de orbegozo no da la sensación de debilidad y bueno a ver aquí tiene hemos visto antes que tiene las instrucciones vamos a ver si el manual está en castellano o está solo en griego o qué pasa con esto bueno a lleva aquí un tubito vale porque al parecer lleva también la función de así aquí de evacuación continua para no tener que vaciar el depósito cada vez que se llene vale como el de orbegozo lleva la función de evacuación continua y vemos el manual a ver si en uno dos tres cuatro cinco seis van siete idiomas y entre ellos inglés no sé este griego rumano alemán francés italiano y español bueno tenemos en español el manual genial ya os digo que la sensación y de calidad es bastante grande a ver características técnicas así mirad aquí pone que la capacidad es de es a 30 grados los 12 litros al día que extrae de agua del ambiente es a 30 grados centígrados y con un 80 por ciento de humedad relativa bueno vamos a medirlo para que os hagáis una idea de las medidas a ver mide unos 20 centímetros de fondo por unos 32 de ancho y 42 de alto si queréis vamos a compararlo con el otro deshumidificador de orbegozo que tengo vamos a comparar el tamaño a ver que lo tengo por aquí mira este es el de orbegozo y este es el invento el de orbegozo tiene un poquito más de fondo este menos fondo pero es más ancho y más alto vale el de orbegozo pues es de su capacidad de extracción es de 10 litros en las mismas condiciones 10 litros a 30 grados 80 por ciento de humedad es de 10 litros y este es de 12 obviamente es un poquito más grande de acuerdo bueno pues esto es todo espero que os haya gustado el unboxing y en muy pocos días haré después de usarlo pues haré la prueba de uso el test la review y la compartiré con todos nosotros que os vaya todo bien amigos chao chao nos vemos en el siguiente vídeo